... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional, cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos y tenemos a esta hora 20 grados de temperatura, se prevé una máxima de 24 en el área metropolitana en la jornada de hoy, tenemos a esta hora la máxima en el departamento de Maldonado, en Punta del Este con 21 grados y la mínima en Mercedes con 17 grados. Así se está presentando este lunes 13 de abril con bastante humedad, 88% de la humedad, con lluvias en algunas zonas del territorio nacional, recibíamos algunos mensajes que estaba lloviendo el departamento de La Valleja, también en 33, algo también en Tacuarembos. Son las 7 y 31, presentamos titulares. Esperan que el grupo Soja, presentado recientemente, permita mejorar la producción en el país. El próximo viernes, Disanti Romualdo remata el Holando de Cabaña El Chivo. El 21 de abril, Uchitano remata la genética de San Alberto en Expo Melilla. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, hablando de lo que serán las jornadas de buiatría en Paisandú. 8 y 9 de junio tendrá lugar una nueva edición de jornadas, las jornadas de buiatría, que comienza una vez más organizada por el Centro Médico Veterinario de Paisandú. Vamos a compartir el siguiente material realizado por el encargado de comunicaciones de la actividad, Pablo Blanque. Las expectativas son muchas y principalmente teniendo en cuenta el año especial que se está viviendo en el agro y en la pecuaria. Pero siempre buiatría genera sus expectativas. Y bueno, teniendo en cuenta esto, ya casi que el programa está completo, la gradilla de disertantes la tenemos completa, y hemos también asegurado dos actividades extrajornadas, como es el simposio que se va a dar prejornada con el doctor Donald O'Toole, de la Fundación Charles Davis, conjuntamente con Iña y organizado por buiatría, que va a ser un simposio de patología o un cursillo de patología previo a las jornadas, el miércoles 7, vamos a tener el jueves y el viernes 9 lo que son las jornadas, y el sábado 10 un cursillo post-jornadas con el tema mastitis, o sea, con las estrategias de control en un establecimiento lechero para mastitis. Sería bueno recordar cuáles van a ser los simposios, porque además este año se agrega uno nuevo a los que ya están acostumbrados aquellos a la jornada. Sí, los simposios en que tenemos divididas las jornadas, es el simposio de clínica y patología, en el cual van a participar el doctor Donald O'Toole, de Wyoming, Estados Unidos, el doctor Luis Ortega, de España, con el tema neosporosis, y también van a participar colegas uruguayos que están en la parte de investigación de Leptospira, que están llevando a cabo un proyecto de investigación conjuntamente con Iña, Dilave y el Instituto Pasteur, que van a presentar los primeros resultados de ese proyecto de investigación. Después se agrega un nuevo simposio, que es el simposio de mercados internacionales, o sea, perspectivas y mercados internacionales, en el cual va a estar nuevamente Blasina, con nosotros, y que va a estar también el contador Mario Piacenza, de acá de Paisandú, que era exdirector de asuntos internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien, se vienen entonces las jornadas de buiatría, una vez más, el 8 y el 9 de junio, el agradecimiento a nuestro colega Pablo Blanc, seguramente vamos a estar realizando las coberturas como cada año, en lo que será el Centro de Convenciones, seguramente 8 y 9 de junio, se están recibiendo las inscripciones, vamos a estar recibiendo mucho más información, así que el agradecimiento nuevamente a Pablo Blanc. Enseguida de la pausa, vamos a estar hablando con Arturo Lezama, integrante de Calmer, sobre el grupo de Soja, donde habla justamente de la importancia para el complejo productivo uruguayo. Son las 7 de la mañana con 36 minutos, tenemos 20 grados de temperatura a esta hora, aquí en el área metropolitana, la temperatura promedio en el territorio nacional, con algunas lluvias aisladas en diferentes partes del país, buena falta que hace, por cierto, se anuncian lluvias en algunas zonas también para mañana, lluvias aisladas, según Aguether, no tenemos información del INUMED, para el día de hoy máxima de 24, para mañana una máxima de 26 con lluvias, nuestro compañero Nubel Cisneros estará ampliando la información en el correo de los próximos minutos, un miércoles con 24 de máxima, jueves 22, viernes 24, sábado 22, y domingo 24 de máxima. 7 y 37, la pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. En la mañana recibimos al director de cine, Guzmán García, porque se estrena su película Mirando al Cielo. En la columna de deportes, todo lo que pasó en el fin de semana del fútbol uruguayo y del fútbol internacional. Y cerramos contándote todas las actividades que habrán por los 100 años de la comparsita. Todo esto y mucho más desde las 9 en la mañana por Televisión Nacional. Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia con tecnología doble emulsión. La línea más completa de biológicos a su servicio. Microsules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo. La compra más ágil, la venta más segura. En Frigorífico Las Piedras pagamos al contado por su ganado generando negocios confiables y transparentes. Frigorífico Las Piedras, el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado. Cuando usted vacuna a su ganado, está protegiendo a su familia y a todas las que viven del campo. Si protege a las familias del campo, está protegiendo la economía de nuestro país. Y si la protege, protege el futuro de todos los uruguayos. Vacune con Clostrisan y prevenga las enfermedades clostridiales. La línea Clostrisan asegura la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Birbac Santa Elina. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años. Siempre hay una leche de Conaprole que te hace bien. Y para mí leche Omega 3, con una alimentación saludable. Cuida mi corazón. A mí me gusta la leche con hierro y vitamina. Porque quiero crecer mucho, mucho, mucho. Como mi papá. Ser intolerante a la lactosa no tiene que privarte de consumir todas las proteínas y vitaminas de la leche. Por eso, yo tomo leche deslactosada. Cuídate con las leches funcionales de Conaprole. Ahora la leche Omega 3, hierro y vitaminas y deslactosada vienen en un nuevo envase. Mirar. Tocar. Yo digo de desiertos en la vida, ¿no? Eso que te enmarca y son cosas que tenés que pasar. Lo que pasa es que vos convivís con eso. Eso es parte de tu historia. Seguimos con Agroinforme. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Tenemos 20 grados de temperatura. La temperatura está encapotado el cielo, por decirlo de alguna manera, con bastante nuboso aquí en el sur y en prácticamente todo el país. Imágenes que vemos de Plaza Independencia. El clásico Palacio Salvo, Presidencia de la República. Así que somos casa de gobierno. Es una jornada gris. Una jornada gris. Y así se va a presentar durante todo el día de hoy, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a escuchar algo de música a esta hora de la mañana. ¿Cómo estamos, señor director? ¿Cuál ha sido la elección de hoy? Todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo, ¿eh? Jorge Nace, ¿eh? Así que el saludo, entonces, es muy especial para Leo Castillo, ¿eh? De palo solo. Dice que está amargueando temprano, ¿eh? Así, esperando el programa, escuchando y mirando el programa. Y aparte es el cumpleaños, ¿eh, Leo? Así que, ¿cuántos son, Leo? ¿Son muchos? No, no creo que sean muchos. Bueno, un saludo para vos y para tu familia, que pasa realmente una linda jornada de otoño, ¿eh? ¿Estará lloviendo por esa zona en la jornada de hoy? Bueno, esperemos, ¿eh? Seguramente vamos a actualizar la información en los próximos minutos. Y les cuento que vamos a tener algo de lluvias para mañanas aisladas. Hoy y mañana, sí, lo presenta AQ Weather. No tenemos actualizado el Instituto Uruguayo de Meteorología por obvias razones. Solamente tenemos previsto lo que es la información de la jornada de hoy, donde anuncian entonces cómo estará la jornada. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Nosotros seguimos en vivo a través de Televisión Nacional. Vamos a hablar con Arturo Lezama, justamente sobre el grupo Soja. Nuestro compañero Jonathan Santos lo entrevistó en oportunidad de la actividad en Niña La Estanzuela y habló de la importancia de este grupo. El tener un grupo de técnicos de las características y de los conocimientos que a su vez se esté interpretando al mercado y esté entendiendo el mercado con los asesoramientos que se necesitan, pero con concepciones de generar hechos y generar rentabilidades a posteriori es más que importante. Esa experiencia del grupo Trigo sirvió para decir, bueno, ahora vamos por la soja. En esa rotación Trigo-Soja que tanto se da en nuestro país. Y bueno, comenzamos a hacer cosas en pos del grupo Soja. Hoy es el lanzamiento. Hoy ya tenemos tres variedades comerciales. Una de ellas al tope del ranking de los ensayos oficiales. Y creo que lo que hicimos juntos en el grupo Trigo lo vamos a poder hacer en el grupo Soja. Y va a tener una importancia realmente grande para el país porque es ir consolidando cada vez más la genética nacional. Con el trabajo del grupo Trigo detrás hay una base para comenzar a trabajar. Exacto, hay un conocimiento, una base. El comité de gestión de ambos grupos ya se conoce mucho. Es una forma de trabajar importante. Y bueno, la proyección hacia el futuro es importante. Quien también se refirió al tema fue el director nacional del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El ingeniero Fabio Montossi sostuvo que aseguró que Línea viene trabajando durante años en lograr esta nueva actividad comercial de soja propia y que tenga un fuerte diferencial productivo respecto a las que ya están disponibles actualmente. Nosotros lo que fuimos a ver al campo fue ver el producto final de un proceso de investigación. En este caso hay varios, pero es un cultivar. ¿Qué es un cultivar? Es la versión comercial, digamos, de una genética determinada. Lo único que no es cualquier genética. El Uruguay, el cultivo número uno en la soja, genera muchos recursos para la sociedad del Uruguay. No, realmente es uno de los pilares de la exportación, por ende de recursos genuinos que se vuelcan a la sociedad. Teniendo en cuenta eso, Línea ha reforzado toda el área de investigación en soja desde hace unos cuantos años y era nuestro interés en particular de movernos muy, pero muy rápido para poder tener materiales que llegaran a los sistemas productivos. Hay una línea de trabajo que ya está cumpliendo más de 10 años. ¿Qué es lo que normalmente tarda en generarse una variedad? Para que los que tengan en cuenta, necesitas 10 años para llegar con el producto comercial normalmente, pero no solo en Uruguay y en cualquier parte del mundo. Número uno. Ahora, que llegues y coloques una variedad en el primer lugar de evaluación de cultivares que tiene el Uruguay a través de Inase, no es de todos los días. Estamos hablando de Génesis. Estamos hablando de Génesis, que para que conozcan, Génesis es la expresión de un acuerdo entre el sistema cooperativo del Uruguay y el Iña que desarrolla estos productos a nivel comercial. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Bien, 48 años para Leo. Gracias, Leo. Y bueno, que pases una linda jornada. Y otros mensajes que también llegan de Colonia, de Artigas, de Salto, de Cerro Largo a esta hora de la mañana. Vamos a ver si tenemos tiempo de leerlos. Así que el agradecimiento a ustedes por estar ahí. Vamos a hablar de la zafra de remates holando. Esto hubo actividad el sábado en el departamento de Florida. Y ahora el escritorio de Yanti Romualdo también va a estar realizando la venta de la reconocida y multipremiada Cabaña El Chivo. Esto va a ser también en este fin de semana, el viernes. Vamos a estar hablando de eso enseguida en la pausa. Son las 7 y 47. Ya volvemos con Agroinforme. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Hay Fiesta en el Pago. A la segunda temporada de Hay Fiesta en el Pago. Solo quiero quedarse y vino para bailar. Lo principal es hacer las cosas con amor. Y te tiene que gustar. Si vas a hacer las cosas con amor y te gusta, por lo general te sale bien. Va a seguir porque la gente vive la tradición. Hay Fiesta en el Pago. Viernes a las 22. 19 escuelas en todo el departamento. 2.024 niños beneficiados. 20 millones de pesos en inversión. Destinados entre educación, recursos humanos y alimentación. Durante el verano cuidamos a los hijos de los trabajadores y educamos en valores. Centros de atención a la infancia de verano. Un programa solidario de la Intendencia de Maldonado. Tu aporte generó sonrisas. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Casi todo lo resuelvo con Unigota. En segundos pegan porcelana, plástico, vidrio, madera y muchas cosas más. Una gota de Unigota y todo arreglado. Desde que descubrí Unigota, ya no quiero usar otra cosa. Unigota. De la línea de adhesivos Unisil. Calidad bien firme. Nuevo Pau N5 Connect. Conectado a tu vida. Central multimedia touchscreen. Con sistema Android. Manos libres. GPS. Cámara de estacionamiento. Marca atrás. A solo 12.490 dólares. Respalda Kaita Soft Motors y su red de distribuidores en todo el país. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir con cartiz. El trabajo que hace el buzo, cuando lo fui conociendo de a poco, me di cuenta que es un trabajo maravilloso, que tiene un montón de desafíos. Cuando tenía 17 años, me acerqué al cuartel por una cuestión de intriga. A los 18, como marinero, la libreta de marinero, y después de un año, volvés a rendir y te dan la libreta de patrón. Mi nombre es Sol. Mi trabajo es desaparcañerías. Mujeres de Oberol. Martes a las 22.30. Seguimos con Agroinforme. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Ya se encuentra nuestro compañero Nubel Cisneros. Pronto para informar en InfoTN1 algunos minutos nada más sobre el comportamiento del tiempo. Nubel, hay alguna lluvia, ya se han registrado en la jornada de hoy, ¿eh? Muy poca cosa y bastante aislada. Sí, ya está abandonando, así que no va a haber lluvias mañana. En ningún lado. Bien, hace falta el agua Nubel. En algún lado, en algún lado ha llovido, poca cosa, pero ha llovido. Acá nada, prácticamente acá muy poca cosa, ¿eh? Pero bastante humedad, sí, ¿eh? De viernes y sábado va a tener buena lluvia. Viernes y sábado, buena lluvia, dice usted. Viernes y sábado, muy buena lluvia, muy esperado, por cierto. Mire que hay mucha sensibilidad con el tema, así que vamos a estar atentos a la jugada, ¿no? Bueno, igual vamos a estar informando todos los días a ver cómo viene esa lluvia, ¿no? ¿Y entre cuántos milímetros? ¿En todo el país? En todo el país. En todo el país. En el promedio de uno. ¿Sí? Promedio de 30 milímetros. Ah, linda agua, ¿eh? Linda agua. Y tormentas, y en algunas zonas seguramente algo más. Ah, qué lindo, ¿eh? Para el viernes y para el sábado, qué bien que vendría realmente. El arranque de turismo. Uh, el arranque de turismo. Bueno, pero está bien, si arranca el viernes está bárbaro. Sí, sí. ¿Y ir a acampar si no hay barro? Claro, tiene que haber un poco de barro para acampar, claro, ¿no? Y para las criollas y todo, fantástico, ¿no? Genial. Bueno, esperemos que solamente sea el viernes. Turismo, nada, es lluvia, ¿no? No, Nubel, turismo, nada, es lluvia. No, turismo, nada. Bien, solamente el arranque. Ojalá que así sea, Nubel, ojalá que así sea. Vamos a seguir hablando de otros temas porque el viernes el escritorio de Yanti Romualdo a propósito, seguramente bajo lluvia, que sería un ánimo bastante bueno para los productores, se va a realizar la venta de Holando de la reconocida, justamente, Cabaña y multipremiada Cabaña El Chigo, en el departamento de San José, será al mediodía en la propia Cabaña. Un nuevo remate anual con la particularidad este año de que va a ser un viernes, el viernes 7 de abril. La verdad que Semana Santa nos apretó un poco las fechas, así que este año, como no es tradicional, sí vamos a ofrecer nuestra genética el viernes 7 de abril, justo antes de la semana de turismo. Así que bueno, esperar a todos los clientes y amigos a que los acompañen este año un viernes a partir del mediodía. Para este año ofreceremos 50 toros en edad de servicio, con la particularidad de que todos los toros saldrán a venta con su información genética, con un índice económico productivo, que creemos que es realmente un hito, algo muy, muy interesante poder ofrecer a nuestros toros cada día con más exactitud de lo que podemos esperar de ellos en cuanto a mejora genética. Así que bueno, decir que todos nuestros toros saldrán con este índice y que además el promedio de estos toros está dentro del 30% superior de la raza en genética, pero cuando hablo superior de la raza no hablo solo de la genética nacional, sino que de toda la genética nacional e importada que el productor puede utilizar para mejorar su rodeo, pero bueno, los toros están dentro del 30%, en promedio están dentro del 30% superior de la raza, lo cual para nosotros es realmente muy, muy bueno, podemos esperar que sean mejoradores de promedio en 200 kilos de leche por lactancia, en 9.5 kilos de grasa y 8.3 kilos de proteína. Y bueno, para quienes están más acostumbrados a manejar el tema de producción de leche, de sólidos, el promedio de los toros son 650 kilos de sólidos totales de promedio, y muy bueno 85 puntos en cuanto a la calificación, pero bueno, pensamos que hoy debemos hablar de índices, debemos ofrecerle al productor y decirle al productor que hay datos más fidedignos, más serios en que confiar, que la producción de leche o un ranking de exposiciones o algo. Creo que el índice este, que es la primera vez que vamos a ofrecer toros, todos ellos con este índice económico productivo, es realmente un hito, es un antes y un después, a la hora de comercializar genética y bueno, el chivo dará el puntapié inicial para ofrecer estos toros con toda esta información genética el viernes 7 de abril. Reiteramos entonces el remate de Cabaña, el chivo será el viernes en la propia estancia en el departamento de San José, ya con ánimo de lluvia, seguramente como dice nuestro compañero Nubel Cisneros en horas de la tarde noche, esto sería también muy bueno para el remate y para los productores lecheros y para el sector ganadero, ya estamos a buen término en plena cosecha, seguramente para el viernes. Otro remate importante que se va a realizar el viernes 21 es el de la venta de los toros de San Alberto, también a Cabaña muy premiada, por 5 años consecutivos la mejor Cabaña del Holando que nuevamente se realizará en el marco de la exposición de Melilla que estará comenzando a mediados del mes de abril, acá muy cerca de la capital del país, el Montevideo Rural. Alberto González, director de Cabaña San Alberto, habló en detalle de lo que será este remate. Una selección cabal de toda la generación 2015 de San Alberto, sin ningún lugar a dudas estamos, creo que el remate es casi una exposición más que un remate en sí, y hay puntos notorios, existen dos productos dentro del remate, dos toros, que son hijos de embriones importados, importados de Estados Unidos, de una gran vaca americana con uno de los mejores toros que está padreando a nivel mundial, quiere decir que tiene puntos muy resaltables, y bueno, después están todas las condiciones del remate, que es un año libre, frete gratis, tú cuando estás, cuando estén viendo las terneras y los terneros, los clientes, nacer, todavía no han tenido que pagar el toro, quiere decir que se paga con resultados, sin ningún lugar a dudas, es una inversión, primero necesaria, y segundo muy rentable. La genética no es caduca, decías en la conferencia, ¿por qué? Y la genética no es caduca porque queda en la sangre, lo vas transmitiendo generación tras generación, es algo que demora en transmitirse porque los nueve meses de preñez, o nueve meses de preñez en cualquier lado del vacuno, pero que una vez que se imprime, se imprime, y no es como los otros costos que podemos tener, podemos producir más leche si damos más comida o comida más cara, pero esa, una vez que terminamos de dar la comida, la producción baja, esto queda en la sangre. Bien, el remate de San Alberto se realizará entonces el viernes 21 en el marco de la exposición de Melisa. Son las 7 y 58, dejamos hasta la información agropecuaria, hoy se reúne la Asociación de Consignatarios, la Asociación Rural, la Federación Rural, seguramente la Asociación de Cultivadores de Arroz, aunque está en plena zafra. Ahora, vamos a estar informando de todo esto mañana bien temprano y en vivo en Televisión Nacional a partir de las 7 y media de la mañana. Que tengan ustedes una muy buena jornada, hasta mañana. Gracias. 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 A continuación, Info TNU.